Mande, de grado, si, plazme, mande, presto, voy, de grado, agora, servidor, plazme, de grado, presto, plazme, agora, voy, servidor, de grado, mande, agora, servidor, si, de grado, presto, agora, mande, construir, construir, pescar, servidor, presto, de grado, si, voy, mande, servidor, presto, de grado, mande, agora, si, plazme, mande, servidor, si, de grado, presto, agora, si, plazme, agora, voy, construir, 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 mande, construir, construir, talar, construir, talar, mande, si, servidor, presto, talar, talar, talar. Presto, talar, plazme, de grado, voy, servidor, cazar, mande, cazar, de grado, 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 de Servidor, talar Talar, talar Mande, talar Mande, talar Servidor, aflazar Pescar, construir Pescar Servidor, talar Mande, talar Presto Sí Servidor, talar Presca, construir Escar Servidor Blasme Sí, de grave Mande, talar Ahora Presto Degrado Servidora Ahora Servidor, pescar Blasme Construir Voy Sí Construir Mande Construir Servidor Presto Construir Sí Construir Presta Construir Construir Mande Ahora Degrado Plasme Servidor Construir Mande Sí Presto Servidor Buscar Cazar Mande Presta Voy Degrado Presto Degrado Mande Cazar Servidora Mande Ahora Construir Pescar ¿Sí? Cazar Sí Construir Presto Buscar Cazar Buscar Cazar Buscar Presto 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 Degrado Mande Talar Degrado Sí Mande Construir Sí Servidora Sí Buscar Voy Servidora Mande Construir Cazar Construir Presta Sí Cazar Mande Cazar Presto Presto Construir Construir Pescar ¿Sí? Mande Tala Buscar Servidora Servidora Construir Mande Degrado Construir Presto Presta Escavar Mande Escavar Construir Construir Presto Presta Excavar Mande Construir Excavar Excavar Sí Ahora Excavar Sí Ahora Voy Excavar Presta Ahora Construir Mande Voy Cazar Buscar Servidora Excavar Mande Degrado Construir Presto Construir 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 Presto Voy a talar, servidor a talar, construir, talar, 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 talar. Sí, ahora, buscar, talar, 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 tal Sí, degrado. Servilor. Presto, construir, excavar. Sí, excavar. Mande, talar. Sí, excavar. Relaje, construir. Sí, excavar. Servilor, construir, excavar. Servilor, construir, excavar. Servilor, construir. 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 ¿Sí? Préstimo. Préstimo. Construir. ¿Sí? Construir. De grado. Servidor. Ahora. Mande. Talaz. Voy. Mande. Excavar. De grado. Servidor. De grado. Servidora. Voy. Mande. Ahora. Construir. Préstimo. Construir. Mande. Construir. Servidora. Presto. Construir. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!